Las muertes por Milton en Florida aumentan al menos a 10, 5 de ellas debido a tornados ocurridos antes de la llegada del huracán, que amenaza aún con marejadas ciclónicas en el sureste de Estados Unidos. Hasta el momento se han confirmado 5 muertes en el condado de Seed Lucy, en la costa del este de Florida, donde tocaron tierra tornados de giro rápido antes de la llegada de Milton. Según las autoridades, las personas fallecieron después de que varios tornados provocados por Milton azotaran la zona el miércoles y tocaran tierra en la comunidad de personas mayores, Spanish Lakes Country Village, ubicada en el norte de Fort Pierce. El alguacil del condado, Kate Pearson, quien dio la información a la prensa, confirmó que las cuadrillas de búsqueda y rescates están en proceso de localizar a más víctimas, ya que el paso de estos tornados dejó a cientos de casas dañadas o totalmente destruidas en todo el condado. Entretanto, el alguacil del condado de Volusia, Michael G. Chitwood, confirmó la muerte de otras tres personas en esta región del este del estado. Otras dos muertes se presentaron en Seed Petersburg, en la costa del oeste de Florida, donde tocó tierra Milton la noche del miércoles.